Echarla con Tomás Rubio para hablar de la amenaza de la UEFA y la FIFA de expulsar al fútbol español de su ámbito, la española, los clubes, las ligas nacionales, un peligro o bien la mejor oportunidad que hemos tenido muchísimo tiempo, tanto para el fútbol español como para Real Madrid. Vamos a ello. Hola a todos, pues estamos aquí, otra vez domingo, estamos muy madrugadores últimamente, adelantándonos al lunes, en domingo, hola Tomás. Buenos días iba a decir, vamos a decir buenas noches y del refrán, no por mucho madrugador amanece más temprano, un experto como tú en quedarte a ver a los Dalas, que entiendo que ahora eres feliz, que van 2-1. Sí, 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 sí. Has estado jodido, ¿eh? Ahí estamos yo y Florentino por las mañanas y noches, siguiendo los... Felices del viernes, ¿no? También, somos felices. A ver, por supuesto, por supuesto. Si no van a ir mañana, pues podría haber al irón, podría haber al irón el sábado, creo que es sábado. Yo creo que, bueno, lo peor va a ser... No, 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 perdón, miento, sábado, 4-4. Claro, a mí lo que me jode es que si gana mañana el Barça es una putada, porque yo creo que el Girona va a ganar al Barça, es mi impresión, ¿eh? Que el Girona va a ganar al Barça en... Claro, pero es después del Bernabéu, ¿eh? Claro, es que es después, que ganaríamos la Liga en el partido Girona-Barça, y es una putada... Mira, lo comentaron en Clope, Pedrito Números, sobre los campeones, que habían sido campeones estando en sus casas. O sea, no en el campo, sino en sus casas. Había sido en el 90, y luego había sido la primera de Guardiola en 2009, y creo que la de Tito Vilanova. Tres veces de 93 ediciones con esto, se podría dar el caso de que el Madrid fuera campeón estando los jugadores en sus casas o en sus quehaceres. Ya, esto en otras competiciones no lo permite, lo tienen mucho mejor regulado. Ya ni te digo el esperpento ese de que no haya Copa. Es algo que los que vienen aquí... Ahora ya se entrega. ¿Pero el mismo día? Con Rubiales, sí, sí, con Rubiales, desde que llegó Rubiales... ¿El mismo día? Sí, ¿te acuerdas? El mismo día, o sea, cuando hay opciones de Alirón, la Copa va al estadio donde tengan más opciones. ¿Y por qué la entrega de Rubiales? Es que la Liga, no sé, el protocolo este es la federación la que lo tiene que llevar o algo así. Pero eso dependía de la federación. ¿Te acuerdas que pasó en Málaga, no? Aquel año que fuimos campeones, que preguntaba a Modric, a Bale, oye, y la Copa, y la Copa. Pues desde que llegó Rubiales, habían cambiado el protocolo y ya se llevaba al estadio donde había más posibilidades de Alirón. Pues me la has puesto a huevo. O sea, que el sábado Pedro Rocha llevará la Copa al Bernabéu por si le tiene que entregar a Pedro Rocha la Copa a... A ver, no va a entrar en faena. No puede llevar uno de globo, quiero decir. No hace falta que lo lleve Pedro Rocha. Igual sería más adecuado que la llevara uno de globo y apareciera así en el Bernabéu, ¿no? Sí. Que viniera desde la calle, ahora que tiene acceso directo, pues que venga uno de globo y se le entreve a uno que no puede hablar. Vamos al tema. Vamos al tema porque estamos en riesgo, estamos en riesgo. Y a mí, te voy a confesar, a mí me gusta esta situación. Entonces, la UEFA y la FIFA han torcido el gesto para empezar. Pedro Rocha ya es presidente. Ya es presidente. Desde el viernes creo que es. Desde el viernes ya es presidente de la Federación Española. Y, bueno, entonces, el gobierno ha anunciado que van a imponer una comisión que tutele a esta federación. O sea, no van a intervenir propiamente. O sea, si es una intervención. O sea, que no van a echar del cargo a Rocha hasta que el TAD lo pueda inhabilitar, entiendo. Y van a tutelar con una comisión formada por algunos... Bueno, menciona... Y por algunos personajes de gran calado, no sé, no es la expresión que utilizan, de relevancia, ¿no? Se hablaba de Vicente del Bosque y tal. ¿Pero qué pinta Vicente del Bosque en una comisión que controle todos estos temas? Es que no me escapa. ¿Es algo que no...? ¿Yo qué quieres que te diga? Son cosas que a mí se me escapan, ¿no? Yo siempre he creído que, como pasa en la liga, ¿eh? Y a veces tú sabes, o no sé, los espectadores saben que yo sí critico los temas cuando tengo que serlo. Tiene que haber buenos gestores. O sea, que... ¡Claro! Sí, que del Bosque ha sido un entrenador maravilloso, con el que hemos sido campeones de una Eurocopa y de un Mundial. Correcto. Pero, ¿qué sabe él de gestión? ¿Qué sabe él si la federación tiene que negociar la renovación de un contrato de derechos de... ¿Qué sabe él de derechos de televisión? ¿Qué sabe él de...? En cualquier caso, el gobierno quiere poner una gestora que vigile todo, absolutamente todos los movimientos que haga la federación. Todos. ¿Qué firmas una compra de un paquete de bolis? Ven para acá que lo reviso. Vale, eso es. Vale, bien. ¿Y la UEFA y la FIFA se han cabido? Claro, porque no se puede... O sea, el gobierno, una de las cosas que prohíben UEFA y FIFA es la injerencia política. Entonces, eso de poner intervención es lo que ha desatado, yo creo, un poco los problemas. Bueno, pues entonces, bueno, aquí la noticia la desveló otro día. Lleva dos noticias, dos exclusivas, el relevo con este tema. La primera fue... No, esta no es. No, esa es la siguiente. Eso es lo que hablaremos luego. Sí. Es un buen truco de marketing este. Pues estás llevándolo, ¿no? Estás llevándolo. Ha aparecido sin querer, ¿no? Ha aparecido que lo he hecho sin querer. Entonces, luego hablaremos de la conversión de la humanidad en sociedad anónima. Bueno, vamos a ver esto. FIFA y UEFA aprietan al gobierno por la intervención en la red federación española. Estas son las cinco preguntas que le han enviado. A ver, son cinco preguntas dentro de una carta. ¿La carta es de un tono de maturismo? O sea, directamente los amenazan a un gobierno de un estado. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Entonces, Matías Grafton y Teodoris metieron a Uribe y al César de las siguientes preguntas. ¿Con qué base legal se ha designado esa comisión? ¿Quiénes la componen y quién ha elegido a sus miembros? ¿Quién es la misión concreta de esta comisión? ¿Cuáles son sus poderes, capacidad ejecutiva? ¿Y cómo se relacionan con los órganos de decisión de la propia Real Federación Española de Fútbol? Ahí está dejando claro, bueno, que tienen regelo a que el gobierno gobierne sobre el fútbol, ¿no? Y entonces, aquí ya viene el tono de amenaza. Pues, sí, bien. Pasado a la información que tenemos disponible hasta ahora, FIFA y UEFA están muy preocupadas por la designación de esta comisión y la posibilidad de que afecte a la obligación de que la Real Federación Española de Fútbol maneje sus asuntos de forma independiente y sin injerencias. Citan los estatutos de UEFA y FIFA sobre esta materia y añaden que estos puntos deben ser respetados. Dice, evaluaremos las necesidades de potenciales nuevos casos después de recibir su información. Si no recibimos la información solicitada el viernes 3 de mayo, como muy tarde, tendremos que tomar las medidas que consideremos apropiadas y basándonos en la información que podamos obtener de la Real Federación, de Pedro Rocha y de la prensa. Pues, apañados, vamos. Apañados, estamos. Mientras quedamos a su entera disposición. Esto es una amenaza a un gobierno de un país. Es que es alucinante. Esta gente, ¿quién coño es esta gente? Para darle en este tono a un Estado. No es para flipar. No es para flipar. Ellos son así. O sea, quiero decir que esto, cuando digo para sorpresa de nadie, es para sorpresa de nadie. O sea, UEFA y FIFA están, de hecho, han intervenido federaciones como Bután, creo recordar, o algo así, por ingeniería política, si ellos quieren evitar. La federación es una entidad privada con fines públicos, todos lo sabemos, el título uno. Bueno, pero a UEFA y a FIFA, esas cosas... Vamos a ver. Bien, pero claro, pero es que esto es porque esto está mal organizado. O sea, esto está porque es la aceptación de un hecho absurdo y lógico, que es de lo que viene lo de la Superliga. La sentencia de la Superliga, lo que viene a decirles a esta gente es, aquí no podéis hacer lo que os salga. Las narices. Eso es lo que... Básicamente es eso. Básicamente ese es el resumen. ¿Y esto no lo han entendido? Ustedes se tienen que limitar al derecho europeo y al derecho de cada país. Oye, y ahí vivimos todos juntos y nos llevamos todos bien o mal, pero nos llevamos. No lo han entendido. No, no lo han entendido. Lo que usted no puede es hacer lo que le salga de las narices. Pero es que eso pasa, por ejemplo, con los jugadores. Tú estás obligado, como jugador, si eres seleccionado, a ir a la selección. Pero que eso tú lo traes, eso en el fútbol, porque lo tenemos entendido que es así y ya está. Pero tú ponte que en tu empresa o en mi empresa, mi jefe dice que me tengo que ir a trabajar a otra empresa X días. Y no me puedo negar. Claro. Es que es muy interesante. Es como cuando te dicen, yo que sé, que hay un barrio que lo que está regiéndose por las áreas. Bueno, pues las áreas no te pueden regir. Tendrás que regir por la ley que marca el país. Punto. Puede haber aquí nadie que por su cuenta diga no. Pero en este ámbito las leyes nacionales no cuentan. Eso es. Es que aquí está gente, por ejemplo, pretende que leyes laborales no se expliquen. Van fuera de la norma. Estén en la normativa suya, del fútbol. Entonces, no, aquí no. Usted quién es para decirnos en este país cómo ha de regirse una legislación. Pero de qué van. Y voy más lejos. Es que lo ya alucinante o más alucinante, dentro de que todo esto es muy alucinante, si un jugador se niega a ir, puede sancionar también al club. Y a la federación. Bueno, de hecho. Oye, oiga, usted. O sea, quiero decir. Igual. De hecho, esta amenaza, lo que significa, cuando la FIFA y la UEFA están diciendo y respóndanos antes del 3 de mayo, les damos hasta el 3 de mayo, ustedes mismos, porque si no nos atendremos a lo que marcan nosotros nosotros ustedes mismos. Lo que están diciendo es que van a expulsar, bueno, aparte que te van a dejar sin mundial, bien, es que te van a expulsar a la selección española y a los clubes españoles de las competiciones internacionales, de la Champions League, de la mundial, de todos, que nos van a expulsar. Eso es lo que te están diciendo. Total. Esa es la amenaza que tenemos ahora mismo. Yo le pido a la gente, incluso que olviden el color político del gobierno. ¿Quién son esta gente para darle así a un Estado? Con todo el respeto para Bután. No somos Bután. Yo entiendo el concepto de evitar la injerencia política para que el gobierno de turno no haga de venir la federación por un sitio o por otro, dependiendo del color político o lo que sea. Aquí estamos hablando de una federación salpicada por unos casos de corrupción y que el gobierno lo único que está haciendo es, oye, vamos a hacer la transición hasta las siguientes elecciones, como hay elecciones después de las Olimpiadas, vamos a tener aquí las aguas tranquilas, que lo lleve este señor, que por ahora solo está imputado, y pasemos a la siguiente parte del juego, que son las siguientes elecciones. Quiero decir, no defiendo en esto la postura del gobierno, pero me parece que tiene sentido. Oye, esto es una casa de locos, vamos a ponerle un poco de orden. Uribe ha puesto el énfasis en una cosa, más prioritariamente que la intervención, que es, y es de sentido común, que una persona que está imputada, que está siendo investigada por casos tan graves, que no puede presidir una federación y que no puede permitirse el fútbol español, que es un ámbito más allá, que el fútbol español supone, no sé si queréis, el uno coma y algo del fútbol español. O sea, es un ámbito muy importante para la economía española, que es un ámbito más allá del económico, es un ámbito de una práctica social generalizada en todo el país. ¿Cómo no lo va a regular el gobierno? Es el ámbito de este país, es el fútbol. Claro, pero ¿cómo no lo va a regular el gobierno? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Unos señores que no sabemos todavía cómo se nombran. Sí lo sabemos, ahí está el problema. Que sí sabemos cómo se nombran, que sí sabemos lo que hacen, y si sabemos cómo son. Y precisamente porque son como Pedro Rocha, Rubiales y Villar, porque son estos, pues son lo mismo, ahora están aquí diciendo, oye, no nos toquéis el tinglao, el chiringuito. El cortijo no lo dejamos. Sí, claro, el gobierno no está tocando mucho cortijo, ¿no? Porque no se está forzando ni a cambiarle el sistema de votación, ni nada. Es simplemente, al menos yo lo he entendido así, una tragedia. Sobre lo que decías de imputado, ¿no? Creo que es un tema que me voy a cedir un poco a la parte política del asunto. Es lo que pasa en los partidos políticos cuando alguien está imputado, pues si es de los otros tiene que dimitir, si es de los míos, a ver qué dice el juez. Creo que es una conversación pendiente de este país, qué hacer cuando hay un imputado. También cargarle a Rocha con esto, porque a lo mejor luego el hombre no ha hecho nada. Entonces, simplemente estar imputado es estar sometido a una investigación que la que puede ser, por tanto, es imputado. Si no encuentran nada, a lo mejor dentro de dos meses no está imputado. Es una conversación pendiente de este país sobre cómo afrontar cuando un político o un cargo público está imputado. Habría que marcar una línea roja. Oye, pues si todos los que estén imputados, pues ninguno puede ser político, ninguno puede presentarse al cargo público, lo que sea. No lo sé, no me meto en eso. Pero sí que digo que nos ponemos... Depende del color del imputado, estamos más bravos o menos bravos. Si es de los nuestros decimos, oiga, vamos a esperar. Y si es de los otros, cuando está imputado, pues se pide la división. Yo lo que creo, sinceramente yo, como Tomás Rubio, es que aquí hace falta un reseteo y empezar de cero. En lo que se refiere a la federación. Llevamos unos años, demasiados. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, siempre ha habido... Yo llevo escuchando la radio, no sé, siete, ocho, nueve años. Tenía, ni siempre, Pedro Pedrito, no sé cómo le llamaba, Pablo Padrito. Pedro, Pablo Padrito. Siempre ha habido líos. Entonces, ¿qué hace falta de injerencia al gobierno? No lo sé. Pero que sí que hace falta un reseteo total. Porque es que el que llega a puestos de poder... Es que ya no te digo... Rocha será una persona maravillosa, pero... No sabemos ni siquiera si sabe leer. Y para... Es que, en serio, yo no quiero... Parece que sabemos un poco... Pero es que lo es hablar y es una persona que no parece ni que tenga... Bueno, él ha dicho que no tiene... He puesto el ejemplo porque el hombre no ha hablado. O sea, es un presidente, está levantando 700.000 pavos y cientos y pico mil y no le hemos oído hablar. Se le ha escuchado en los testimonios en el juicio y no parece una persona en preparación. De hecho, le ha reconocido que no tiene estudios. Y no parece. Es lo más... Que no es malo. O sea, quiere decir que hoy habrá gente sin estudios que sean espectaculares, ¿no? Todos estos de los Facebook y todo eso no hagan ni la carrera y son gente espectacularmente brillante. Lo que digo es que estamos hablando de una empresa, como tú bien mencionabas, que es que la federación factura 400 millones de euros. O sea, como cuando pasa con el Madrid. No, no puede ser cualquiera. No... O no se debe elegir a cualquiera. Oye, cualquiera que se pueda presentar, que se presente, evidentemente. Pero hay que tener la cabeza de elegir a gente, porque estamos hablando de muchísimo dinero y muchísimas... Y ya ves que es que UEFA y FIFA te amenazan. Quiero decir que hay que tener personas que sepan gestionar. Hay que cambiar la ley. Lo hemos hablado hace muchas veces. El tema es que hay una legislación electoral de federaciones, que es competencia del gobierno. Y que, bueno, mantiene este tinglao que hay, casi feudal, lo llamo yo, asambleario, que es casi un sistema feudal. Los señores territoriales son, al final de cuentas, los que mandan, los que se van... Hay un mercadeo de prebendas, de intereses... De todo. De árbitros. Tiene que subir el extremeño, tiene que subir un gallego, tiene que subir... Pero fíjate dónde está el nivel de, ya no sé cómo llamarlo, de cochambre que hay, que tiene... Ahora mismo hay cuatro vicepresidentes y decían, bueno, que al menos uno, si inhabilitan a Rocha... Sepa leer. Estamos pendientes de que el TAT inhabilita a Rocha. Pues al menos haya uno que esté limpio para que lo sustituya y así no haya riesgo. Los cuatro vicepresidentes que han nombrado, los cuatro, están pendientes de procesos judiciales por corrupción. Los cuatro, Tomás. Es que se estalla la cabeza. Es que es todo igual. El presidente, los cuatro vicepresidentes, pero si es que no hay ninguno limpio. ¿Cómo vas a seguir así si no reseteas? Bueno, pues ahora agárrense a las sillas la respuesta del gobierno, no del gobierno, de Uribe, hoy a la cifra y a la UEFA. Y no ha contestado migablemente, no ha contestado migablemente. Vamos a ver porque la vamos a tener liada dentro de los cobros. Voy a poner un ejemplo, sabes que te lo he dicho muchas veces. Esto de la federación al final es un ejemplo más de lo que se tolera la corrupción en este país en el ámbito del deporte. Es un ejemplo más. Ha seguido así toda la vida y así pretenden que siga. Sin más. Bueno, y aquí me dices, como siempre, que es que no cansaremos de repetirlo, periodismo callado, esperando a él. Callado, callado. Callado, incluso no, a los que no se callan, peor aún, porque están diciendo, bueno, mejor que haya un corrupto que ya conocemos que no que venga uno que no conozca. Esto lo hemos oído. Felipe del Campo ha dicho eso. Sí, bueno, igual está metido, pero bueno, ya lo conocemos. Pero para que veas, estamos en la charca y solo hay gorrinos rebozándose en la charca. No hay ninguno que le vaya a poner orden al asunto. Entonces, así es muy difícil que España luche contra la corrupción. En cualquier ámbito, me refiero al deporte, no en el resto que también, pero en el deporte es imposible. Yo he escuchado ya tres periodistas de estos de renombre, bueno, renombre para ellos, pero de estos importantes, de los que más dominan la prensa española deportiva, preocupadísimos, preocupadísimos por si España se queda sin Mundial. Y por si España se queda sin Mundial. Claro, es que vienen por culo al Mundial. Y que no lo vas a perder, que no lo vas a perder, quiero decir, que si perdemos el Mundial no va a ser por esto. Claro. Bueno, no estoy tan seguro que no lo vamos a perder, cuando ahora veas la respuesta. Pero la cuestión es, pues eso, que vamos allá, contundente respuesta de Uribex a UEFA y FIFA, los responsables, este es el título que ponen ellos, es una frase literal que les pone, los responsables serían quedarse de brazos cruzados, es lo que le dice Uribex a UEFA y FIFA. En el momento en que escribo estas líneas, el actual presidente de la Real Federación Española, el señor Rocha, se encuentra investigado por el Poder Judicial en un procedimiento penal. Los posibles delitos investigados en esa causa son corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El señor Rocha está afectado a sí mismo por otro proceso, este de naturaleza disciplinaria, por seis posibles infracciones calificadas como muy graves por el Tribunal Administrativo del Deporte que podrían llevarle en las próximas semanas a su inhabilitación. Dice, ojalá la solución hubiera venido desde la propia Real Federación Española, recalca, y dice, antes de exponer una absoluta ausencia de autocrítica, de asunción de responsabilidades y de regeneración ética de la misma. Uribex también muestra una enorme preocupación sobre la situación en relación a los acontecimientos próximos que el país va a coger. Dice, no podemos aceptar que la situación procesal en la que se encuentra el presidente de la Real Federación Española pudiera menoscabar el reconocimiento que merecen las protagonistas de la final de la Champions League femenina, por ejemplo, en San Mamés, donde jugará el Barça, ¿no? Y que entregue la Copa, o lo que yo decía, que mejor que venga el de Globo, que no que nos venga Pedro Rocha con la Copa el sábado a nosotros. Ahí le menciono a la final, yo menciono a nosotros, ¿no? Entonces, ahí está el tema. O sea, Uribe lo que hace es decirle, mira, no me toques las narices, que te digo, está hasta las cejas. Los otros dicen, no nos los toques, porque esto nosotros vamos por otro lado. Pero, entonces, la pregunta relevante, viendo la respuesta, es porque se mantiene a Rocha. Están esperando a que el TAD lo inhabilite. Están esperando a que el TAD lo inhabilite. Y lo van a necesitar, porque, evidentemente, el TAD, entiendo que está a las órdenes del gobierno. Entonces, lo van a inhabilitar. Después no te vas. Pues, entonces, es que no, aquí hay algo que se me escapa, porque, entonces, si tú estás esperando una decisión del TAD, ¿por qué te metes? ¿Por qué intervienes? ¿Por qué intervienes? Claro. Claro. Eso sí que... ¿Y si intervienes, por qué mantienes a Rocha? No, no, no sé. Pues, ahí está. Mira, agradezco no haber visto la respuesta, porque me he quedado completamente a cuadros. O sea, ahí está cuando se plantea lo de, bueno, pero que al menos haya algún... A mí no me parece la solución, ¿eh? Como dices, hay que tratar de no ser. Al menos haya uno limpio. Al menos haya uno limpio, ¿verdad? Si vamos a inhabilitar a este, y los cuatro que vienen... Esto es como lo del Tour, ¿te acuerdas? Ha ganado el Tour fulanito. Doping. Hostia, va. Lo ganó este, el segundo. Tira para abajo. Alguna hora. El cuarto, el quinto, el sexto, y te va a dar el séptimo. El séptimo, sí. El séptimo ganó el Tour. Pues esto es igual. Es que no hay un limpio. No reímos. Coño, poner uno limpio. No reímos por estos bochornosos. Es que el deporte español es una absoluta vergüenza. El deporte español en general, yo perdóname que hablo de mi libro, es que bastante bien salimos con los reportistas que tenemos para los gestores que tenemos en el deporte español. Yo es que no entiendo. Quiero decir, o sea, si este tío está investigado, que tú quieres, la carta yo creo que bastante declaras sobre el futuro de Pedro Rocha. O sea, es cero. ¿Para qué intervienes? Si estás esperando el TAD o ¿para qué lo mantienes? Está en el final de Uribe, quien le dice, él le escribe a la UEFA esto. Dice, ¿qué opinión le merecen a la UEFA estos gravísimos hechos? Por cierto, ¿y la presunción de inocencia de este hombre dónde queda? Aunque sea investigado, esto es un dislate total. Pues, te veo, te veo, como esto no es el final exacto, pero casi el final. Dice, ¿qué opinión le merecen a UEFA y FIFA estos gravísimos hechos? Está refiriendo a ellos, aunque hable en tercera persona. ¿Piensan que además de evitar injerencias indebidas en la Real Federación Española de Fútbol, deberíamos todos preocuparnos y ocuparnos también por evitar que el daño en la imagen de aquella y en la reputación de nuestro fútbol siga aumentando y termine siendo irreparable? Y acaba con una cita de Camus, yo no sé muy bien, bueno, se me permite una licencia literaria al hombre, esto no la tengo, pero es una cita que viene a decir que, pues, poco menos que el fútbol es, viene a decir Uribe, que es un poco de corrupción, ¿no? Entonces, lo que dice Uribe, para hacer nada, esta sí que es la última frase. ¡Qué vergüenza, tío! Dice Uribe, a UEFA y a FIFA, en la carta. Decía Albert Camus hace muchas décadas que todo lo que sabía sobre las obligaciones morales de los hombres la aprendió en el fútbol. Estimados señores, recuperemos ese noble espíritu. Por lo tanto, según Uribe, ese noble espíritu no existe en el fútbol actual. Entonces, en esas estamos. Y vamos a ver ahora la respuesta de la UEFA. Imagino que decías tú, yo creo que no van a tener un día. Es que aquí se junta todo. Es que la presunción de inocencia de este hombre ha saltado por los aires directamente. No tiene presunción de inocencia. Y luego, que haces una injerencia manteniendo a un tipo que tú le estás poniendo a caer de un burro y que, por presunción de posibles delitos, oye, macho, o te lo cargas, o no te lo cargas, o le respetas o no le respetas. Pero así las dos cosas, no sé, me he quedado, ¿verdad? Pues, no, no, yo estoy de acuerdo en que, visto cómo van los acontecimientos, que era previsible que fueran así, va a haber un choque, va a haber un choque de trenes. Entiendo que ahora las FIFA y la UEFA van a subir, porque estos son más chulos que un 8, van a subir, van a decir que... Sí, a pelotas, no. Y nos dirán que, primero dirán, nos quedáis sin mundial, luego lo siguiente será, os quedáis sin competiciones europeas. Pero, si tú ves venir eso, quizás lo mejor hubiera sido, mira, intervengo. O sea, intervengo, yo pongo el presidente, nombro un presidente, tomo, tomo, tomo acto de posesión el gobierno de la federación, pongo a quien yo me a la gana. Claro, con ese cartán, con esa respuesta. Y a tomar por saco. Pero, claro, Javi, es que con esa respuesta es lo que tenían que haber hecho. Otra cosa es que te hubieras sacado una respuesta más acorde a lo que estamos hablando tú y yo. Oye, mira, esto lo único que estamos haciendo es hacer la transición hasta las siguientes elecciones que va a haber después del olimpismo. Como ves, hay un caso de corrupción aquí bastante grande. Queremos mantener la casa limpia y que luego el propio fútbol se regenere en las siguientes elecciones. No lo sé, algo así. Pero si tú pones en esa carta lo que estás poniendo, tu digerencia tendría que haber sido total. Es decir, usted, a la calle, a la calle, no sé quién. No, no, si es que, mira, aquí se junta todo. Mira, en España antes había cierto nivel político, bastante, por lo menos en mi juventud, y ahora se junta. Mira, aún así el deporte siempre salía mal y ahora sigue el deporte muy mal y encima el nivel político es bajísimo. Entonces, ya la que enfrentan a unos que son los chulos del barrio. Quiero decir que, pues... Es que el tema ha venido un poco de ahí, lo que se ha filtrado es que lo que ha dicho Uribe o el CSD a Rocha fue, se te nombra presidente de la federación, vamos a aceptarlo, pero por favor, al día siguiente, la semana que viene, convoca elecciones, ¿vale? Entonces, se hace unas elecciones y ya está, y aquí hay unas elecciones limpias y ya está. Queda igual, eso no es solución, porque si no se cambia el sistema de elección, si no se cambia, si el sistema de elección es todo está supeditado a las territoriales, pues le seguimos de las mismas. Aquí tiene que haber un sistema universal. Era la solución que iba a poner el Víctor Franco hasta que lo amenazaron y tuvo que dimitir que lo amenazaron. Sí, por motivos personales, ¿eh? Sí, por motivos personales. Sí, pero primero lo amenazaron físicamente, antes de los motivos personales, antes de la extorsión, antes de la extorsión vino la amenaza. Pero qué pasa, tú vas por la calle y de repente uno te hace la zancarilla y dice o dimites o la siguiente va peor, eso no es una amenaza, eso es más fuerte, tú te has caído y oye y justo pasaba uno por ahí. Pues este hombre quería imponer un sistema universal, ¿vale? Universal, es decir, simplemente federado a mayor de 18 años, voto de opción por firma digital. Una persona en voto, ¿no? Una persona en voto desde casa, ya se ha acabado el mercadeo, se ha acabado el tráfico de influencia y se ha acabado el poder de las territoriales, claro. Eso es que no atenta contra el cortijo de la acerción, es que atenta al funcionamiento de la mafia mayor, de la UEFA y de la FIFA. Por eso están diciendo, bueno, que a nosotros nos eligen así. Nos eligen las territoriales nacionales y nos eligen a ser de corrupción, de chanchudío y no nos cambies el sistema. Claro, claro, para el que no lo sepa de nuestros espectadores, es muy parecido el sistema, lo único que es extrapolable a países. En vez de haber territoriales andaluzas, no sé qué, pues es España, Francia, no sé qué. Y así se va eligiendo. Y luego de UEFA a FIFA pasa lo mismo, es UEFA, CONCACAF, no sé qué, las cinco o seis que son y de ahí sale el presidente de la FIFA. O sea, al final es todo lo mismo. Pues la petición de gobierno era, mira, tío, hace esto y luego pues unas elecciones y aunque sea uno de las, esto lo pongo yo de mi parte, pero entiendo, mira, que sea uno de las territoriales, pero que esté limpio, alguno tiene que haber limpio, alguno, alguno tiene que haber limpio. Por estadística, mira, por estadística. Y ya está, y se ve que la respuesta de Rocha fue chulesca. Pues sabiéndose, sabiendo de la carta de la UEFA y la FIFA dijo, pues no me salen las narices, a ver si tienes arrestos, yo me constituyo el presidente, no convoco elecciones, tiro para adelante, ya soy el presidente y todo va para largo. Y entonces, diré, y a ver si te atreves, que tengo aquí el primo de Zumo Sol detrás. Con tanta arrogancia que, bueno, pues ha habido, pues este, que es que son lo que son. Es que es normal, quiero decir, cuando ya no tienes vergüenza ninguna, porque a Rocha yo no le conozco de nada, pero es un desvergonzado, quiero decir, lo primero que hizo como presidente de la gestora, por eso es el mismo sueldo que el presidente, cuando la gestora no debe de cobrar, pero bueno, en fin. Si encima de que eres un desvergonzado, tienes detrás a UEFA y a FIFA, cuando uno viene, por ejemplo, el gobierno, o yo sé, Otebas, o el que sea del mundo del fútbol, el que vaya a hablar contigo como Mourinho, no, pues puedo hablarte como un padre, vamos a hacer esto, dices, sí, me vas a tocar los huevos, no, pues mira, yo me enroco aquí, me pongo a cobrar, y ahora tú coges y me echas. Pues dicen que, no sé que dónde lo he leído, en otro periódico lo he leído hoy, que también que habían tenido contactos con la directiva del Madrid, que Madrid están preocupadísimos con este tema, a fin de cuentas, es que este hombre es el hombre de Tebas, porque antes la federación tenía un truán y ahora estaba enfrentado con Tebas, pero es que a este literalmente lo está defendiendo Tebas, con su abogado. Y lo dijo en la entrevista en expansión, lo dijo que el apoyo... Claro, entonces, Tebas ahí para que haga lo que él quiera, entonces claro, en Madrid están acojonados, el tema arbitral si ya era como ha sido, pues imagínate ahora, y la cuestión es, yo te expongo, ¿por qué no vemos esto como una oportunidad? Es que yo te lo digo en serio, Tomás, es que igual lo que hace falta en el fútbol español es que nos echen, incluso en clave Superliga, es decir, a ver si tienen arrestos, a echar al Madrid, a todos, de competiciones europeas, que nos echen, que nos echen, que nos echen de estas fosas escépticas, es decir, que nos echen del ámbito FIFA y UEFA y vamos a empezar a montar, porque nos habilita la legislación, vamos a empezar a montar el cinglado nosotros fuera del ámbito FIFA y UEFA, que es lo que estamos deseando en todo momento, es salirnos de este mundillo, si es que igual es una oportunidad, o sea, que el gobierno no pague, que sirva para mí. Pero hay que saberla ver, y yo creo que estamos en un punto, pero ya desde hace muchos años, antes de Rubiales, estamos en un punto, en lo que decía antes, de reseteo, entonces que alguien tiene que coger el toro por los cuernos, incluso que no hace falta ser que el político puede ir al presidente del gobierno y hablar con Ceferín o con el presidente de turno de UEFA y decirle, mire, esto que tengo aquí es un lodazal y no se está regenerando, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, pregúntale a UEFA, oye, pregúntale, ¿cómo podemos limpiar el lodazal? Cuando ellos son incapaces de limpiarse, ¿cómo lo podemos hacer? Eso al final te deja claras lo que has dicho tú de la Superliga, que es que esto, no es que la Superliga sea mejor per se, sino que en la Superliga estas cosas seguro no van a pasar, porque aquí los que se regulan son los clubs. Los serios clubs. Nadie te va a marcar mejor que el propio club, que tu competencia, porque están todos, ojo a vizor, a ver qué haces. Ojo, que puede haber normas dentro de que pongan los clubs, como pasa por ejemplo con la Liga, que hay normas, que a lo mejor no entendamos el porqué de las normas, pero lo han aprobado los propios clubs, para bien o para mal, son los clubs los que dirigen. Entonces, aquí tenemos un mercadeo absoluto, o sea, nos reímos de cuando Iturralde encerró a los árbitros en un hotel de Joan Gaspar, que luego fue vicepresidente por las casualidades de la vida, es que es el mercadeo, te hago un campo de fútbol aquí, juego a la selección allí, no sé, el árbitro este que sube tú me botas, el otro el de la moto. Yo insisto, la esencia de la Superliga, la esencia, es quitarte a estos de encima, es salirte de la FIFA y de la UEFA, es salirte del mundo de las federaciones. No, quitarles el poder, no salirte de ellos. Quitarles el poder, bueno, pues igual es la ocasión de oro de Tomás, en serio, que nos echen, igual estamos un año fuera de competir, porque nos echen, a todos, a todo el fútbol español, que nos echen, porque es que es el momento en donde tú ya estás habilitado, a todas, a cara de cubierto, empezar a montar la Superliga y empezar a montar una liga española, todo el fútbol español fuera de todo este merdé, empezar a articular todo desde cero, porque no te quedas, por supervivencia, y hacerlo por supervivencia y fuera de este mundo, es que igual nos hacen, nos dan una ocasión única, única. Sí, a ver, pero para eso tiene que haber ánimo de querer cambiar las cosas, si el gobierno, que no lo sé, pero por lo que parece, si el gobierno lo único que quiere son cambiar las caras, o sea, simplemente que nada cambien salvo las caras, pues podemos tener suerte de que el siguiente sea mejor, o sea, no sea un desvergonzado y así, pero... Todo parte de, bueno, la idea, claro, ya haría un poco igual quien estuviera en la federación si tú te sales, o sea, si te han echado, te han echado, es decir, no te haría igual, es decir, los clubes españoles habrían independizado, aún así el gobierno tendría que, porque el fútbol, alguien tiene que elegir el fútbol a nivel local, a nivel territorial, entonces el gobierno, si insisto, tendría que ya dejarse de moñadas, que igual no lo hacen por miedo a que pasara eso, a que le escucharan a la selección, a los clubes, bueno, pues una vez que haya pasado, ya sí, hace una ley electoral, universal, un nombre, un voto, y se acabó, y ya es regenerado el fútbol español. Que pueden hacer cosas, lo que no vale es no hacer nada, porque esta injerencia no deja de ser una cosa muy, muy light, ¿no? De, oye, pues que del bosque te apruebe esto, que no te va a decir del bosque. Digo del bosque, no lo sé si está del bosque, que me perdones si estoy hablando mucho de él, pero... Igual alternativas que así ya, sí, pero a ver. No, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que no es, te vas a poner a alguien, sí, de un perfil importante y tal, dentro del mundo del deporte, pero que no sepa gestionar, entonces, por la vez es que sí. Tomás, siguiente tema, tema que te quiero enseñar. Que te expulsen de un sitio, está mal, pero que te expulsen del sitio en el que te quieres ir hace tiempo, pues es lo mejor que te puede pasar.